Y sin duda alguna hay que hacer un reconocimiento también especial A estos artistas nacionales e internacionales que han cedido gratuitamente sus obras Los podemos contemplar en las primeras sagas Y entre ellos, nombramos a todos por supuesto Está Elena Laberón, Laura Brickman, Enrique Brickman, Salvador Cabello, Santiago Pidal Enrique Rute, José Pedro España, Manuel Moreno, Juan López, José Marchá, Maís Atone Muchas gracias por habernos permitido disfrutar de vuestras obras La persona que nos va a dar las palabras es Inmaculada Viñolo Presidenta de la Asociación de Vecinos Arcuspes A ver, a mí no me correspondería hablarla y de hecho yo no voy a dar las gracias por mí Voy a ocupar en este caso la voz del colectivo de los artistas que han expuesto Y que son de Churriana o que han expuesto Churriana y que han vivido en Churriana Y voy a dar solamente el detalle de uno de los que ha expuesto Que no puede estar esta tarde con nosotros porque está trabajando y está fuera Pero nos ha mandado un mensajillo diciendo que si había ocasión de hablarlo o decirlo Pues que él quería que le dijera Entonces voy a leer solamente lo que él me ha mandado Y dice, la tengo, si no, no veo Dice, solo dar las gracias a quienes me han ayudado a ser quien soy Familia, amigos, profesores y poder hoy disfrutar aquí en Churriana Donde soy tan feliz, gracias Me imagino que para todo, como me ha ayudado Para esta quincena cultural sí contamos con una colaboración especial Manuela Moreno ha diseñado Unos, como diría yo, unos trofeos, unas obras Para homenajear a dos personas muy especiales El primero se va a sorprender Porque no se lo espera nada, nada Bueno Son otra como la normal Sí, sí, como la otra vez Bueno, es que hablar de una obra es que es muy difícil Más que la obra es visual, entonces es cuestión de verla Lo único que puedo hacer es intentar hacer una pequeña traducción El por qué yo propuse esta idea A mí me parece que Churriana necesita un símbolo Y no solamente recubrir, que no por desmerecer lo que se ha hecho hasta ahora Sino un simple azulejo o algo que en cualquier momento se puede utilizar en cualquier parte Entonces yo pensé, lo propuse a ellos, a Pepe Yo pienso en que Churriana necesita un símbolo En el que solamente para galardonar a personas importantes O lo que fuese, se necesite en su momento Y yo solamente he recurrido al tema de que sea una obra original No seriada Pues también sería muy fácil hacer una obra seriada Y solamente jugar con el símbolo de la She Porque en Churriana pues tenemos la She Como la querían quitar Entonces pues nada, recorrer un poco a la She Y nada, es solamente un juego Jugar con el tema del símbolo de Málaga Que era un poco la ola Y convertirla en la She de Churriana Que si somos barrio, pues lo somos Y entonces somos Málaga Pues todos somos Málaga Y ahí está la She Nada más Entonces un poco hace el tema Yo quiero decir que Manolo, aparte de que le cuesta mucho trabajo hablar Pero es un gran artista Y ha colaborado muchísimo con nosotros en esta semana Yo cuando me lo planteo La verdad es que lo vi Lo vi muy interesante Lo vi positivo Y yo quiero decir que Será la intención o el logotipo Que de alguna forma se entregará Como él dice A personas relevantes De Churriana O personas relevantes Que se acuerde por un comité Que a partir de estos momentos Se creará Para hacer esas máximas distinciones Yo tengo que decir Que de Manolo también Hay algunas obras interesantes abajo Que todo el mundo Nos llama mucho la atención Que es algo Que guarda un equilibrio Impresionante Que antes cuando yo Pasaba con Manolo por la sala Levanté y decía Bueno, era increíble Que en ese punto se apoyara Todo Toda la obra Y que realmente Se mantenga En equilibrio constante Manolo me decía Yo que está preparado Para que tú lo levantes O para que los no visitantes Lo levanten Lo puede levantar cualquiera Que ha conseguido Una obra extraordinaria Y es un gran artista Y no quiere reconocerlo De alguna forma Porque es una persona muy humilde Pero yo lo hago En nombre de todos mis compañeros Muchas gracias Por este diseño Diseño como decía Que se va a convertir En la máxima distinción Que puede otorgar La Junta de Visita de Churriana A partir de hoy En cualquier acto O celebración Que así lo requiere Y como decía Hoy se lo vamos a entregar A alguien que no se lo espera Y que está por ahí Ahora mismo trabajando Y me refiero A Miguel Pinto Rojano Miguel Pinto Es cámara del vídeo comunitario De Churriana Colaborador desinteresado De todos los eventos Que se organiza Está ahí pendiente Al máximo detalle Para recogerlo todo Para transmitirlo todo Y desde el minuto uno Ha estado en la quincena cultural Trabajando De una manera extraordinaria Muchas gracias Miguel Te lo mereces El equipo al completo Determinó que una de las personas Que recibiera esta distinción Fuera tú Porque yo entiendo Que el trabajo que tú has hecho La difusión en la cultura De todo lo que se ha hecho Esta quincena En la casa de Brennan Es muy importante No solo para las personas Que están aquí Que lo vean Sino que lo vean Todos los vecinos de Churriana Yo creo que es una labor Muy interesante Y que hemos querido Destacar que de forma altruista Siempre has estado aquí Y has colaborado para ello Por lo tanto Muchísimas gracias En nombre de todos Bueno yo solamente Palabra de despedida Palabra de agradecimiento Y felicitación A todas aquellas personas Que han sido premiadas Distinguidas En esta quincena cultural Y no voy a decir Clausuramos Porque no se va a clausurar Se clausura la quincena cultural Y no la casa de Brennan Por lo tanto Hasta otro día Un saludo Muchas gracias Muy buenas noches Son más de 50 años Agarrao a su bará Agarrao a su bará Son más de 50 años Agarrao a su bará Son más de 50 años Agarrao a su bará Agarrao a su bará Pa' que no le hagan daño Pa' que no le pase nada Pa' que nadie le haga daño Pa' que no le pase nada Pero vos tenés Corazones de mí O tenés Mientras que la vida estare Y no te sientes tranquilo Pa' que juntos No ganare La caravana va a saquecaro Por arroyo y perea Por arroyo y perea La caravana va a saquecaro Por arroyo y perea La caravana va a saquecaro Por arroyo y perea Por arroyo y perea Pero hay un juez que se cansa y que no lo voy a dar el paso por ella Pero hay un juez que se cansa y que no lo voy a dar el paso por ella En la tarde de carreta Hasta su sombrero El carretero me para Entre la jala y el verde romero Porque sin pecados se para Aunque no lleves corona Tú sigues siendo la reina Aunque no lleves corona Tú sigues siendo la reina Aunque no lleves corona Tú sigues siendo la reina Sigue siendo la reina, tiene corona de flores, tiene años de impaciencia Tiene corona de flores, tiene años de impaciencia Con corona, con sombrero, también es siempre la misma También es siempre la misma, y de resto de sembrero, pasora de la maripa Pero es nada más grande, y al mismo tiempo más sencillo Pero es nada más grande, y al mismo tiempo más sencillo Y al mismo tiempo más sencillo, que la salud yo te sabe, volviendo a para y a tomillo La salud arrancante, con la borrota del camino, con la borrota del camino El sin pecado delante, ya sube a los peregrinos Ser contigo el camino, es lo que me da la vida Al lado de mis amigos, y llorando de alegría Dejar contigo los tíos, 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 tíos Tíos, 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 tíos